La siguiente canción es dedicada a uno de los grandes de este país, Víctor Jara, el cual hace más de 30 años nos contó la historia de un niño llamado Luchín y yo le quiero contar la segunda parte de esta historia. Vamos. Este es un bandido chiquitito, un caurito, como decimos nosotros allá en Chile. Un caurito chiquitito de 5 años. Imagínense, es un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él. Un caballo también, porque el papá, el papá trabaja con una carretela y el caballo, claro, lo deja en la casa. Para saber que estamos todos sintiendo una sola energía, quiero pedirles a todos y a todas que se den la palma al ritmo de la caja. De esta forma, mira. Ahí. ¡Pah! 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 ¡Eso es! ¡Ey! Esta es la cancha de los patos, donde hay un alma muy importante que tenemos que seguir manteniendo. Queremos que todos nuestros Luchines el día de mañana sean capaces de manejar su propia vida. Dice así. Luchina no juega con caballo y mago. No sé bien con qué, lo tanto está por cambio ropa de marca, por su harapo. Piensa en Nintendo y tecnológico aparato. Él se la juega por ser el maca. Buenas, salto y atraco. Con la pichanga, se palanca. Las violas un ancha. Corta, está casi fácil. No se ve, con muchas blancas. El futuro se la arranca. Él vive en Budapuera antiguamente como una de las barrancas. Llegas en la esquina. Soga Tlante. Tina y se agorra una pina porque se ahoga por una papelina. Luchín tiene más de veinte. Es un conocido delincuente. Por bailar el áfilo de los que sobran, por ser sacia frecuente. No tiene mucho espacio. Se va hacia el ácido al parecer. No gusta el respeto bajo. Ha comido tierra y gusano por ser marginado. Conoce como pájaro lo que es estar enjaulado. En la cana, sin nada, solo una cama. Mientras los caballos de los gendarmes lo miraban en su fría mañana. Se miraba su mano morada por los golpes que los papás. Cada rato le propinaban en el agua de su ojo rojo. Deambulando como un río, como esta frustración de el ojo. El hierro como un rojo y pone su antojo. Se pierde el cerro al caminar con su perro. Acompañado de su dios, su poderoso fierro. Luchín se divierte, se siente sobreviviente en esta selva evidente. Donde pone ser el más fuerte. Lo tiene mucho, pero siento el mundo suyo. Cada canazo no es mucho bullo, es un profundo orgullo. Entre chichos, un viaje y cabela. Busca ahogar sus penas en cotidiana chela. Siempre está duro entre lo oscuro. Conseguir pasta en el presente. Lo único que pensar en el futuro requiere situarse en esta dinamideviante. Si mucho trámite se autodenomina flight day. Cuanto Luchín en nuestros bares, en nuestras poblas. A ver si me siguen con esas palmas en el aire, gente. Yo digo Luchín, ya no es frágil como un volantín. Pero vuela sin fin. Luchín, ya no es frágil como un volantín. Pero vuela sin fin. Luchín, ya no es frágil como un volantín. ¡Pero vuela! ¡Pero vuela sin fin! ¡Pero vuela sin fin! Luchín ya no es frágil como un volantín ¡Pero vuela sin fin! ¿Cuántos luchines en nuestro barrio, en nuestras poblaciones? Esperando alguna oportunidad o algo que haya sentido en sus vidas Para saber que los que realmente deben manejar su vida son ellos mismos Hombre, mujeres y cada uno en nuestro rincón y en nuestras poblaciones Sin derecho ni siquiera a opinar No entender lo que significa el futuro de sus vidas Por eso, trabajo como esto significa que nuestros hermanos luchines el día de mañana sean capaces de entender lo importante que son en sus barrios. A todos los luchines, hombres y mujeres, mírense al espejo y compreban que son seres humanos importantes. ¡Fuerte ruido, cancha de los patos!